Duh 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 Uh 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 Fingity dirty young girl Jonas If you run away you run away I know you think about it everyday How can I say no to that pretty face Baby we can lead today Te juro como tu me gustas No me gusta nada Hace tanto tiempo que mis sueños te buscaba Quiero estar contigo cada madrugada Es que que me despierte con un beso tu mirada Baby, let's run, 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 run away now Con la luna llena, solos en la arena Run, 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 run away now Run, 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 run away now Con la luna llena, solos en la arena Run, 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 run Vamos a caminar para ser more tú lograste de cador y temor Más tú te pasas por tu plaza con tu cuerpo sembrando el terror Soy fanático de tu juego, tú eres cogeta, ciego Rompo el chip y en dentro de ti me prendo y navego Si no pa' mala fuga ni furia no puedes encontrar con mi plan de escape Solito en la arena, con par de botella puede ser que te destapes Si vale, baby, que el pelo te jale Soy un loco de menta que no le sale cera Dominicana, colombiana Mi mexicana, latinoamericana Todos estos palomos rompan de dinero y como Pero llamo del silencio calladito Te la como el que me trae Ay, ay, en un viaje sigue poniéndome high Y así me trae Ay, ay, tú si me gustara te toca darme like Baby, let's run around, run around Run away, run away Run, 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 run away Una luna llena, solo se en la arena Run, 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 run away Solo hay arena, solo hay arena Más una luna llena, tu me puse tu morena Una luna llena, solo se en la arena Run, 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 run Ya traje, ya traje Quiero quedarme contigo, de la noche a la mañana Quiero perderme a tu envejo Toma ese fin de semana Desde el polo norte hasta el polo sur Quiero recorrerte a pagar Si me dices cosas tan bonitas Puedo darte lo que necesito Quédate conmigo, quédate conmigo I'll leave it all behind just to be with you Run, 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 run away ¡Suscríbete al canal!